Un equipo técnico social de la Secretaría Nacional del Agua, liderado por el coordinador de la demarcación hidrográfica de Esmeraldas, Patricio Villarreal, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la provincia de Esmeraldas durante el 8, 9 y 10 de julio. Iniciando la jornada en el auditorio del Instituto Juan Pablo II, la mañana del lunes 8 de julio se inauguró el programa Nueva Cultura del Agua 2013, que se elevará a cabo en 46 centros educativos de la provincia verde. Ustedes sepan lo importante que es cuidar muchos ríos, cuidar el agua, cuidar muchos ríos, cuidar nuestros esteros, y que ayudemos nosotros a vigilar para que estos ríos y esteros no sean contaminados, para proteger el futuro de la naturaleza también, para proteger el futuro de nosotros, de los hermosos países, que es de los hermosos humanos. La subsecretaria de la Cultura del Agua de la Senagua, Yadira Carpio, señaló que es la primera vez que inauguran un proceso de esta magnitud con un grupo de estudiantes con capacidades especiales. Antes que ustedes aparecieran, no había una secretaría que vaya a la escuela con discapacidades a enseñarles qué es el agua, cómo se la puede cuidar, porque los niños van a estar aprendiendo y no van a estar desperdiciando el agua. En la tarde, en la gobernación de Esmeraldas, se llevó a cabo el proceso de coordinación del proyecto multipropósito TEAONE. El evento contó con la participación de varios de los presidentes de las juntas parroquiales de la provincia. Al día siguiente, las oficinas del Centro Zonal Esmeraldas se continuó con el proceso de coordinación del proyecto multipropósito TEAONE, en conjunto con los presidentes de las juntas parroquiales de los cantones Esmeraldas y Artacames. Paralelamente, un equipo de técnicos de la institución trabajó en campo realizando ejercicios de aforamiento y medición de caudales en zonas aledañas a la ciudad de Esmeraldas. El miércoles 10 de julio se desarrollaron actividades referentes a la elaboración y socialización de encuestas con líderes comunitarios de la zona de influencia del proyecto TEAONE. Telmo Acuña, funcionario del área de gestión social de la demarcación, se encargó de iniciar la reunión de trabajo y explicar a la comunidad la metodología que se va a utilizar para la formulación y desarrollo de encuestas.